Suerte Tengo cerebro y sufro todo Y mis alegrías y mis males Lerololololol Lerolololol Sabes que Estoy a tus pies Contigo Mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Contigo Mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Suerte que es tener labios sinceros Para besarte con más ganas Suerte que mis pechos sean pequeños Y no los confundas con montañas Suerte que haré de las piernas firmes Para correr si un día hace falta Y estos dos ojos que me dicen Quien de llorar cuando te vayas Lerolololol Lerolololol Sabes que Estoy a tus pies Contigo Mi vida Quiero vivir Quiero vivir la vida Quiero vivir contigo Contigo Mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Mi vida Quiero vivir contigo Ya es que Mi vida Quiero vivir contigo Tienes que Mi vida, quiero vivir la vida y lo que me queda de vida, quiero vivir contigo. Ya sabes, mi vida, estoy hasta el cuello por ti, si sientes algo así, quiero que te quedes junto conmigo. Contigo, mi vida, quiero vivir la vida y lo que me queda de vida, quiero vivir contigo. Ya sabes, mi vida, estoy hasta el cuello por ti, si sientes algo así, quiero que te quedes junto conmigo.